ahora sí, estamos al aire nuevamente, señor director ¿qué pasó? Fran wow, ¿qué pasó? yo estoy con la zorra pero apretadísima no sé qué pasa que nos están bloqueando, estoy junto a mi madre primera vez que yo la veo después de tantos años y nos están bloqueando el programa ¿qué pasa que la gente está asustada de ver tanta belleza? este es el problema sí, se sorprende yo debería debería ser hija de la Fran es un par de acidez de ahora ¿por qué se nos corta? pero dígala nomás dígala nomás tía dígala, dígala hay una mano negra metiendo insidia en la cosa que nos están cortando esas transmisiones madre, madre Annalí o tía, no sé, descarguese nomás cuando usted quiera las pantallas son sucias oye, no vamos a volver a decir hola, buenas tardes, buenas noches ya hemos dicho no, 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 le tengo que decir ni una guata chucha de su madre que nos andan bloqueando porque es huevaya es huevá que porque ven que uno empieza a tener más rating estas envidiosas culiás empiezan a a una a reportar así que bueno son como el perro los pelanos no comen ni dejan comer eso mira wow es así Fran audífonos ya aquí están incorporando más personas a las preguntas así que vayan mira ahí subió subió un video que no hay gente es que no puede ser no puede ser y recién me acabo de enterar que una estaba pelando por aquí dicen que ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí vamos a volver a compartir en los grupos estamos volviendo a compartir en los grupos dice que la tercera es la vencida saludos a Javier Arramis que nos está viendo Alejandro Cancina vamos dice ahora sí en la tercera es la vencida Diana Groishman dice que lata y no saber quién es ay sí mira Fantasía Show dice saludos a las originales Susi y Annalie son geniales y las imitadoras se ven y dice y las imitadoras se ven espantosas no se ven aqueosa Fran activa el micrófono wow no se ven estupendas chicas activa el micrófono Fran ahora sí se pueden compartir con los amigos sí ahora sí ahora yo también me voy a poner a compartir sí ahí sí oye Fantasía me está ahí no te puedo creer algo alguien nos está bloqueando pero igual siempre vamos con todo mentira que otra vez nos bloqueamos señor director no pero ¿por qué? no sí vamos no no estamos bien no estamos bien oye partamos preguntándole vamos a conocer a nuestras invitadas Caquitas por supuesto aprovechando que estamos totalmente en el aire vamos a preguntarle a Annalie Fontaine ¿cuánto tiempo tiene tu personaje? ¿cuánto tiempo? ¿cuánta trayectoria lleva en nuestro ambiente? ¿y cómo empezó la Annalie? este año cumplo 33 años de trayectoria de trayectoria yo estoy escuchando yo respeto los códigos los códigos a los dos meses ¿verdad? dos meses su trayectoria 33 años cumplo este año de Annalie no empecé como Annalie empecé con otro nombre madre de puta con jovia Karina Denise Dumont Karina mira no es como la de la ¿qué? Denise Dumont mi mamá y mi madre artística fue la Franci Francois fue la primera persona que yo me me maquillé en un para un concurso en la carreta y también fue desde el Bócar también participé muchos años con ella en Concepción ¿cómo nace la Annalie? ¿cómo nace? esas preguntas hay que hacerlas esas preguntas son para el día más de Annalie vamos con la Susy pregúntale pregúntale tu acto estamos en el programa y usted me respeta ¿cuánto me va a pagar? ahí vamos a negociar Annalie no, no, no la otra que me quiere preguntar si me paga más que tú yo estoy pagando 150 mil pesos ah, yo como no 300 me debes 150 todavía bueno es que amo a Pate no me respondas la otra y quedamos pagadas pero me duele me duele a dar vuelta en la bicicleta bueno cualquier cosa que te pille te saca la concha porque está grande te dice que te cuidaba con los pacientes con la bicicleta y haciendo la buchilla buena me deja con los rayos no yo hasta la voy enamorada muy enamorada bella enamorada me rompió la cara y ahí que me dejó un poco complicada como la vener como la vener ah sí podemos llegar a esa conclusión no se verá estupenda chiquilla oye gracias por estar gracias por estar gracias a todos los oficiadores de las cafeteras que ya estamos vamos andando bien en la tercera vez así que ahora vamos con la vencida ay dios mío seguimos entonces porque como que ya en 150 Lucas por la pregunta con la analilla estoy cagajo ahora tengo que y ahí voy a hacer los 300 voy a entrevistar a la sucia a la sucia oye la que está allá en el estudio la que está allá en el estudio en el público pregunta si es que me cambia ¿quién lo caché? ah por mí en el estudio es la hija la sucia o es Pepe Tapia ah Pepe Tapia fue mi padre Susi es mi madre reconocía a ambas dos ya Susi Lamárquez dígame ¿cuántos años de trayectoria en nuestro ambiente y cómo nace la Susi? ¿tú te refieres a Susi Lamárquez como personaje en sí ¿cierto? por supuesto por supuesto Susi Lamárquez este año cumple 35 años de trayectoria ella nació en los 80 por un paseo que se hizo en ese tiempo en cosas discotecas y la dueña nos envió a Cartagena a ensayar toda la semana y volver a fin de semana con hecho completo en esa reunión se hizo un juego en el cual todos se pintaron en ese tiempo se maquinaron hicieron un juego de mis y me invitaron obviamente yo en ese tiempo no hacía transformismo entonces ya dije ya voy a jugar con ustedes como no lo hacía me puse una peluca conseguí un papel corté ya cómica yo lo sigo grande cómica y me preguntan cómo te quieres llamar y en ese tiempo estaba muy de moda la película Susi por la Libertad de la Marque no por la Osorio Marcela Osorio ah Susi ah ya ok Marcela Osorio exactamente y la Marque era por ¿cuánto se llama? y la Marque era por Libertad de la Marque entonces de ahí en adelante me dije ¿cómo quieres llamar tú? ¡Susia la Marque! y salió la voz y ahí partió la Susi la Marque después la dueña ya la quería la quería tener en los estelares la quería tener en todo y ahí partió Susi la Marque hasta el día de hoy gracias a Dios mi gente madre artística la dueña de Quasar Ana María de la Fuente que en paz descanse saludos Ana María de la Fuente que en paz descanse oye cuéntame Susi cuéntame Susi tu trayectoria de 35 años también se ha visto afectada por algunos inconvenientes digamos impases con otras transformistas reconocimos tu tu pasada también por amigas y rivales ¿o no? si no me equivoco si estuve en capítulo corto porque fui a apoyar a unas compañeras pero la experiencia fue muy bonita porque sabes que en Camarines tuvieron bastante respeto conmigo de hecho cuando hicieron el exorcismo para sacarme las pestañas y jugar conmigo me consultaron primero si yo lo quería hacer porque no querían faltarme el respeto entonces yo acepté porque el personaje mío es para hacer humor es para ridiculizarme en cierta forma por lo mismo el personaje es caricaturas con pestañas grandes imagínense chicas que en los 80 había un poquito transformistas y todas querían ser lindas entonces de pronto aparece un personaje con una cabeza verde con pestañas gigantes con un hocico era totalmente extraño totalmente extraño y sin embargo le echaba adelante le echaba adelante imagínate que ahora recién recién hace un año dos años que ahora mismo están como como gran cosa diciendo ay vengo de acá con pestañas grandes de papel de aquí cuando esto yo lo impuse hace 35 años atrás y después seguí ejerciendo con bailarines he estado en revistas musicales como primera figura teatro cariola he estado en discoteca en reality me gané el premio Grace como el mejor humor con sus amantes muchos años atrás entonces si hay algún mal comentario con respecto a mi persona aprendí en la vida a callar porque me da lo mismo porque mis éxitos han sido humildemente muchos oye Susi que te parece hace poquito en otro canal apareció otra transformista no lo vi muy bien pero con tus mismas características yo creo que ahí te estás refiriendo ¿no? no 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 me refería no yo me refería a una transformista que me pareció fantástica que en una oportunidad yo entré a Instagram y había una transformista que estaba tomando muchas fotos como en esta onda pero más 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 como 2.0 más actual entonces me pareció fantástico que la nueva generación chicos jóvenes voy a dar el nombre que en la sin dinero me parece que sí se llama ¿no? sí sí ya ¿te escucha? sí guau entonces ¿qué sucede chicas? que me pareció fantástico y aparte que humildemente yo siempre digo humildemente porque la gente empezó a postear como la Susi como la vieja loca como la como la como la hocico grande como la payasa Chile 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 te ubica la vieja generación la actual generación ubica a Susi Lamar que la conoce entonces eso es lo importante chiquillo uno dejar legados en la historia y si bien el transformista con un estilo parecido y más moderno bienvenido siempre respetando a nuestras transformistas nacionales chilenas ante todo Susi con tu larga trayectoria ¿tú crees que en la actualidad se ha degradado un poco lo que es la esencia del transformista chileno la raíz del transformista chileno? mira en cierta forma es virtuosa en que en que cosa me ha molestado mucho Susi chica porque lamentablemente yo aclaro no todas las transformistas algunas piensan que ya el hecho de formar polémica de ser descalificativa de tirar mala onda estar 100% bombardeando al compañero van a ser más conocidas eso es lo que no me gusta de ciertas generaciones actuales como hay otras que son muy buenas que están mostrando un buen muy buen trabajo en diferentes áreas como standard comedy como bailarinas como mises porque en el transformismo hay muchas ramas pero hay un grupo negativo que se enfoca solamente a querer dar noticias descalificando al compañero eso a mí no me gusta no me gusta por lo mismo yo le hago el kit de estar en programas donde se hable de los transformistas o quieren formar polémica yo creo que ya pasé por eso y estoy en otra para mi vida es pura buena onda y buena energía para todos sí es fantástico ahí le están acaba de llegar Annalí Annalí ¿qué pasó? ¿qué se ausentó? ¿le llegó algún pedido? no es algo delicado chiquilla no le explico lo que pasa es que acá en el sistema donde vivimos nosotras es un sector militar y desde hace un tiempo esta parte hace como 15 días que ya han habido muchos robos claro y nosotros creamos un whatsapp de la villa acá del sector del condominio y justo estaban saltando al destino y llamaban a Pato mentira por eso me decían Patricio no me estoy guayando y sabrá que tuve que salir con un fierro así pero ¿por qué no me llamas conmigo no ¿por qué no me llamas una cata? ¿estás tirando de cata a mi güey? sí entonces no llevas como salir y no sabía si tirarle un fierro un palo o la pestaña de la sucia al lado ahí lo mataría el tío así que bueno quedé un poquito nerviosa pero bien así que bueno esto es lo que estaba contando chiquilla la historia ah no sí te escuchan así como fue evolucionando todo este cuento de las transformistas ahora ustedes las transformistas lo tienen regalado aunque parezca una frase cliché lo tienen regalado van a los malls compran cajas de strass compran mil mail para make maquillaje tantas cosas unas telas espectaculares que antiguamente no había no habían pelucas no había los transformistas se iban a las casas americanas y se veían un vestidito con un strass que no lo guardaban entonces ha cambiado mucho esto y eso es lo que tienen que cuidar los transformistas ahora sabes que en mi tiempo yo una vez fui a una omis y tuve que pedirle a un mechero que en ese tiempo había mechero que me fuera a robar una peluca a la vela y me llevó con una peluca que la de este que está acá al lado es más linda que la que usé yo se veía imagínate como me vería así que opté por salir con una pamela con un tremendo sombrero y un turbante abajo pero tú siempre la ni metías en esas cosas mias tránsulas porque tránsulas mandando 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 ¿qué hacías tú en bandera cuando ibas a robarle los extractos los prendedores los prendedores yo en bandera cuando ibas a robar prendedores y tiras de extractos nunca me ha gustado el brillo jamás jamás ¿me consta? no mira no mira no pregúntale ¿este a dónde lo sacó? oye esto una gran amiga cuando me fui a enrolar me la fui a ver a enrolar me fui a enrolar y que esa amiga porque como yo fui a ver la medida y me dijeron que soy, soy mira qué lindo no enrolar catita se llama cuando tú te inscribes para ir a visitar la cárcel iba a ver iba a ver a los maridos allá a la Susi oye Susi ¿qué tan es cierto hay? ¿qué tan es cierto hay? eso eso de que dicen la Susi y sus mil amores ¿qué tan es cierto hay ahí que hay tanto hombre que ya va por teléfono? oye también voy a leer mis mensajes igual que la igual que la la realidad voy a ponerme mis gafas para leer oye mira Hitler lo que yo te voy a contar Hitler weón Hitler 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 a mí es Hitler ya ya la cata es Hitler la cata es Hitler entonces ¿sabes lo que pasa amiga? yo ya estoy súper molesta ¿por qué? no, no estoy hablando de que vas a amar acá ¿no? entonces ¿qué sucede? mira en nuestro programa que son los días míos con las 21 21 horas también ido por Canal Éxodo a tu escapa de la diversidad en que estamos con coquillas dando toda la opción vamos empiezan a llamar unos tipos que yo no conozco solamente yo lo quiero aclarar por favor con la seriedad que me caracteriza y que me enfoca yo estoy casada yo estoy con Soñador Gutiérrez Soñador Gutiérrez Soñador Gutiérrez es mi marido los demás son personas que han sentido colgarse de mi fama no han podido y esos son los que me molestan ¿puede hablar? lo que pasa es que la señora ya ella le empieza a decir a los hombres que no tienen plata para pagar el teléfono sí, es verdad y les llora y les promete y les manda una foto es verdad entonces le dice a uno le dice a otro y ella parece que tiene una compañía completa de teléfonos por pagar es verdad porque se le han juntado como 6 o 7 se le juntaron en el programa que los 7 la habían depositado para el teléfono y el teléfono nos cortaron no había bestia muebles en la semana ya, ahora ahí está la respuesta chica ustedes escucharon el teléfono todo lo que yo he tenido que hacer prostituirme hacer mamones prestar mi mano desflorarme ha sido por pagar esas cuentas por pagar las cuentas de esta casa de esta chucha de su madre que hace convenio se le juntan todos se le juntan todas las letras y todas las utilidades que eso se va juntando desde la cuenta que ahí da utilidades de corte y se corta la luz y si yo no paso mis labios y no paso mi flor no se paga con nada esa es la verdad totalmente de acuerdo a mi me pasa lo mismo me pasa exactamente lo mismo mentira mentira porque no están habiendo cortes de luz de agua de teléfono de nada la señora ella lo hace de caliente porque los días vinieron a tomar el estado del agua y el medidor está afuera yo no sé qué hacía el hombre tomando el estado del agua adentro del baño pero obvio si no hay que perder el training el training no hay que perderlo porque después se va a quitar la pandemia y si yo quiero hacer esto imagínate después se quita la pandemia no voy a querer no te voy a poder ayudar Annalise yo te quiero mucho Annalise obvio 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 oye de cuándo que estaban de que de que están ustedes juntas oye o sea viviendo juntas ¿hace cuándo? de láctima estoy aquí al lado de esta acompañando oye pues imagínate esta huevona me tiene tan histérica me tiene histérica imagínate porque ella que sufre de una crisis de hispánica España de la crisis de España ¿cómo se me fue? ¿quién le dieron a esta pánica conmina a su madre que habla tanto? ¿quién se viene de esto? ¿quién se viene de pánico? le da una crisis de pánico terrible y yo tengo que aguantarme las 40 10, 40 le he hecho encerra acá en la mañana son las 7 de la mañana se levantan a mí la escalera pasa la enceradora son 70 peldaños son las 12 el día la enceradora de nuevo me levanto tomando el salmino como la cura la tarde porque ya ahora ya no se puede descansar y ella obtiene el comedor puesto de una forma me voy al baño a ducharme y cuando salgo está mal otra forma hueón es una cosa terrible después la cocina me la transforma una vez tenía los muebles pegaba el techo pero Annalie como tan loca oye Annalie como les ha ido con su microemprendimiento yo sé que están vendiendo como empanaditas se pincharon los neumáticos de la micro ah yo pensé que era un fiat que era un auto gravuroso como dijo un fiat 600 un Suzuki Maruti oye no se escuchan no sé yo la estoy entendiendo es que nos silenció el director son bien payasas wow wow son bien pesadas lo que pasa es que nosotros entramos en cuarentena y al echar en cuarentena la restión no nos permiten porque para que tuviésemos delivery para que tuviésemos delivery teníamos que tener una patente que avalara el delivery entonces nos cortaron las alas no podemos ay ella inventó el otro día porque casi la piso un helicóptero por la chevia ella metió al perro le pidieron un pollo y el pollo se lo pidieron en Valparaíso que quedara como 22 kilómetros para allá que eso yo me pidió permiso para salir a pasear el perro y el perro hay que pasearlo por la cuadra media hora la pillaron en caleta portales iba arrastrando y el pollo sumamente helado cuando yo me levanto en la mañana el perro me mira se arranca ahora esta aparece y el perro hace así ay pero como ella intenta salir con el perro para ir a repartir esos pollos el otro día andaba escondida debajo de un árbol al lado de una cancha de fútbol porque pasó un helicóptero y ella no quería que la viera y si no la van a ver con ese pelo repartiendo pollo entonces no se ha podido trabajar oye esta niñita está invitada oye que no habla oye pero si la estamos queremos saber un poco más de ustedes de su historia de cuándo están ahí somos un libro abierto me gusta cualquier puesto lo que quieran yo soy una mujer dispuesta a todo no oye yo el otro día les voy a contar inmediatamente que el otro día vi unos que hicieron yo me mataba de la risa con la había una doctora y una vidente era una doctora y una vidente chanta chanta la vidente a una tal a una tal Claudia que fue pero primero era Karina y que cobraba 150 mil pesos y había bajado la tarifa y no la contrató un cliente y después Karina se llamaba Claudia claro y la habló bien una mujer te hablo ¿sabes qué? ustedes por si no se han dado cuenta las marambias tienen un nombre real y un nombre ficticio una se pueden llamar Macarena en los brinders o se pueden llamar otro nombre en la vida real claro ay este fue un palitroque este fue un palitroque por eso se cambian los nombres esta viene de más atrás porque esa vieja chanta va a salir pillada porque ella ha pasado por diferentes profesiones esta semana creo que arrendó un local y anda decolorando pelos por ahí allá era dejar alguna pela o sea alguna persona colorista unicep oye les quiero contar chicas con respecto a su pregunta quiero hacer un alcance un hincapié en esto ustedes saben que en todos los medios se está llevando mucho lo que hay que hacer con ser y lo que es standard comedy está llevando ¿ya sé quién? standard comedy 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 ¿comiste ajo? entonces ¿qué sucede chiquita que nosotros hicimos imponer en nuestro programa algo que siempre se ha llevado en las revistas musicales por muchos años como el Gordo Borcén en la Argentina famoso Moria Casala Susana Jiménez Daniel Birch acá en Chile entonces el Checo Pé el Checo Pé no, el Checo Pé no tanto algo más misterioso aquí no pero me me vale muy bien entonces ¿qué pasa? entonces deja terminar entonces ¿qué sucede chiquita? estos señores Daniel Birch que es el maestro de toda esta gente que después que acaba de mencionar que ha sido el maestro él siempre impuso lo que es el sketch en el cual yo travesqué muchos años con él con todos estos artistas que bueno no entonces ¿qué sucede? yo lo impuse dentro de la Bella y la Bestia porque es un trabajo más delicado más libreteado por supuesto que también hay que ser espontáneo y fíjate que ha resultado bastante bien porque sobre todo en la cuarentena la gente quiere reírse quiere ver humor quiere ver incoherencia personificarse en los transformistas entonces nos ha ido bastante bien por este asunto de los especies más que obvio que nos van a comiar así que hay que echarle más adelante nomás miren yo me caracterizo por ser igual que la Fran ¿quién está me andando frenando? si yo ahora no estoy hocicona es porque esta me frena me encanta el otro día yo dije habla déjame hablar pero no déjame mirar me encanta me encanta poneme atención poneme atención acá acá estoy yo ¿has visto esa atención? ya me congelé me congelé ¿has visto la serie Los Años Dorados? de la tía Carlina no los Años Dorados de la red somos iguales en esta casa habla por ti Solita iguales esta es la vieja chica ya ya ¿qué está? ah verdad en los rotines comiste los dos joder estoy comiendo las cerillas la oreja oye si estaba viendo eso esos comentarios de que la supertaria comió los mocos ¿cómo había eso? mira y ahora se está comiendo las cerillas en la oreja ha servido para las amístolas échale un poquito de miel mami yo hacía lo mismo en el hogar eso no es cerilla es miel natural es miel natural ah 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 ¡qué estudiar! ¿qué estamos hablando? ¿estás hablando de Analy tú Analy tú Analy tú empezaste a decir Analy oye estoy bien loca Analito empezaste a decir Que tú eras bien hocicona como la Fran Pero que la Fiji te frenaba El otro día En un programa con este mismo director Que vi que harto Empezamos a decir que Nosotras somos las primeras que empezamos a hacer sketch Ahora que ojalá no nos copien Si nos copian que sean buenas copias Pero ojalá las copias no sean en el mismo canal Pero que es obvio Imagínate que nosotros hicimos un programa De cada otro los días jueves Y entonces Y dijimos que habíamos Intaurado los cumpleaños, celebrar el canal Y me llaman de un canal Vecino para palabrear Ay que feo Para decirnos donde nos mandaban El premio por ser los primeros ¿Se dan cuenta que la gente Es como La gente le gusta No te puedo creer No te puedo creer Que feo eso Pero a la gente le gusta pelear Pero como a mi no me gusta pelear Yo di la dirección para que me manden el premio Muy bien ¿Y te llevó? No porque no tenía el presupuesto Porque no tienen oficiador en el canal ¿Podemos dar el nombre? ¿Lo dijo ella? Yo lo dije Me va con Carlos A ti te digo A ti A ti A ti ¿Qué me mandaste a decir? A ti ¿Qué me mandaste a decir? ¡Aljano! ¿Qué me importa a mí? Silenciadas ¿Qué me mandaste a decir? ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Le gusta el juegueo! ¡Ah! ¡Se moja la cuea! Las cosas hay que decirlas Por su nombre Me encanta, Diana Yo esto lo he ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué esconderle la mano? ¿Puedo poder controlar mi lengua? ¿Por qué decir? ¿Puedo poder controlar mi lengua? Oye, yo lanzo la piedra No conto ni cagando la mano La digo a ti Esto Me parece muy bien Vamos a hacer un brindis por esto ¡Salud! Por supuesto ¿Qué estoy tomando? Mami, ¿qué estás tomando? Mate Oye, chiquilla En esta conversación No hay ningún picadillo No hay ninguna cosa Que haya puesto a mi canal Para comer No hay ningún canal No hay nada No, no No van a poner picadillo Oye, Catita Hagamos un salud Con nuestros amigos Que nos están viendo Y por supuesto Por estas dos grandes transformistas Que nos están haciendo Cagar de la risa De verdad Un honor Y un verdadero placer Sí, yo voy a leer los comentarios Ya escuchamos Esta pantalla Gracias a Canal Exo Por darme la oportunidad De poder compartir Con estas dos grandes exponentes De nuestro ambiente Así que salud por ustedes Que sean muchos Pero muchos años Más de trayectoria Y que nos sigan Dando A disfrutar De su hermoso arte Así que salud por ustedes Fíjate que yo Yo me pongo Yo me pongo Los anteojos Para leer los comentarios Igual que mi Mi tía Madre tía Ana Lee ¿Puedo Interrumpirte? Por supuesto Es que me habla Por el solo front Que Jalito está aquí ¿Sabes? Si vio el comentario Dice ¿Cómo fue que te puso? ¿Cómo se lo puso? Debería ponérmelo Porque viene bien Debería ponérmelo En realidad Jalito Que lo veo Cueñado Qué loca La Ana Lee Lo que es rico Es rico Sigamos Vamos a leer los comentarios De la gente Que está conectada Con nosotros Mira La Javiera Ramiz Nos saluda Dice que ahora sí Alejandro Cancina Dayana Groisman ¿Qué más? Espérame Lito Figueroa Saludos Sani Caro Carolina Vamos chicas Con todo Si no pa' qué Dice Francisco Leiva Besitos Para poder imitarlas Primero tendrían Que pasar como 20 años Dice Juan Francisco Leiva Lito Figueroa Moreno Dice Saludos a la Fran Se ve Asqueosamente rica Dice Lito Figueroa Juan Leiva Para que se acerquen A la edad San Incaro Carolina Saludos chicas Alday Soto Dice Mi querido Profe Besos Las quiero mucho Alday Soto Hugo Alday Perdón Hugo Alday Soto Mi querido Profe Besos Las quiero mucho Profe ¿De quién es? Profe Lo que pasa es Lo que pasa es Trabajó Hace muchos años Cuando yo era Coreógrafo De A ver De Foxy Usted Nació en esta coreografía Oye Oye Espérame Susi Susi y Annalie Espérame un poquito Porque No sé Señor director Que nos vea algo Porque aquí Me salió algo otra vez Que tenemos problemas Para reproducir el video O es broma No Por el momento No ha aparecido nada Por acá Así que síganos más Catita Ah ya Perfecto Estoy reiniciando Mi página entonces Porque Bueno Me quedé Juan Francisco Leiva Dice Un abrazo Para mis viejas locas Un abrazo Guau ¿Qué pasó? Oye Me encanta Me encanta Estos son los comentarios Que llevamos De nuestra gente Así que besitos A todos los que están Conectados con nosotros Fran Tía Estás despedida Estás otra De venir para Viña En bicicleta ahora Feliz Miércoles Me voy a ir Por Melipilla Rapel Y de ahí Tomo para allá Porque no hay controles Ah Si puedo dar cuenta Oye No Oye 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 Frank Madre Si tú tuvieras La oportunidad De venir ¿Podrías venir para acá? Al programa nuestro Como invitada Guau Podría ser Sí porque me interesa Nos gustaría mucho Tenerte como Frank Con tu onda Con tu estilo Con tus comentarios Pero más que nada Para pasar un buen momento Contigo Frank Realmente Me encantaste Hija ¿Chicle? Mami Mami Póngase los lentes Toma tu tronco móvil Y venirte para acá También Nos vamos En el auto De la cata Guau 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 Me encantaría Frank Espere con nosotros Y poder estar Compartiendo con el programa Escucha que lo pasaríamos bien Guau 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 A mí me gusta Que me golpeé A mí me gusta Cuando me pegue Ay Pero no Yo me la mire Y nos junto Nuevos con la cata Yo a mí Tírame las pranjas Con la cata Hacemos un centro A mesa Un macramé Eso Nos ponemos A tejer Analia Y hacemos Hortas cosas Yo te ayudo A hacer Tus pasteles Ya Susi Nos tiramos Arriba La cata A ver Pero están hablando De que se irá trabajando Metan en ese tipo De cosas Que ustedes Que me la mire Porque no juego Ok Yo te quiero A Hitler Yo te quiero A comentar algo Porque Sabes tú Que yo te voy A conferenciar Algo Realmente Yo no tengo Guardaca Desde el profundo De mis pestaños Yo tengo que decir Y no lo voy a evitar A mí jamás 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 Me han gustado De ser turistas Pero la fran A mí Otra amiga Me atrae Me produce Cosas En el estómago Escucha Me produce Cosas En el estómago Yo cuando lo veo De varón Qué lindo Me gusta Ese carácter Negativo Me gusta Me fascina Él Me fascina Y como transformista Yo siempre Te lo digo A mi casa Es un amor Que yo tengo Muy guardado Es como una pasión Por ese bueno Que ya Esta suya Es tu madre Yo no puedo Mirar a alguien Yo empecé Con la de la bicicleta Las calcitas negras De la bicicleta Y en ese Empecé con eso Y ella empezó A mirar a Maracas Julia Yo voy a empezar Con el Vicente Valdés ¿Cómo se llama el hombre? ¿Cómo se llama el hombre? Yo voy a empezar A mirar con el Vicente Valdés ¿Cómo se llama? Este hombre Oye ¿Qué se está comiendo Vicente Valdés? Este mismo El Gutiérrez Es el Vicente Valdés Pero que sí Tengo que reconocer Chicas Tengo que reconocer Y decir Que es verdad Que a nadie Empezó a jotear Por Facebook A este chico A Jorge Jorge En el momento Era Miguel Le gustaba Y eso fue 2020 Yo con él No voy a hablar Pero tenemos Un cuento De hace como Siete años atrás Y tú Si quieres Y te llamas Así la yusa Y la yusa Tú porque yo Quería que me hiciera En este Titanic Quería que me hiciera Yo la road Yo en la road Ay pues jamás No voy a hacer arroz No sé cocinar No La road Yo la estoy en Titanic Adelante En este Titanic Yo no sé hacer arroz No La road Yo mañana mismo Me voy a ir A Viña del Mar Wow Oye Susi Susi La Susi La más contenta Vaya Tienes que cumplirle El sueño A la Susi Y Fran Pero Hitler Si yo la amo Ay Dios mío Pero se están declarando El amor en vivo Annalie Nosotras vamos a Vamos a trabajar Annalie Estaba haciendo ese barco Paraguilloso Para que nos jugamos Y me chante El ancla Ay Dios ¿Por qué Tú me hiciste En el barco Y tú no sacaste Polito Estaba yo En ese barco ¿Qué haces tú? Y me chante El ancla Hueón La broma Y me chante El ancla Me encanta Oye Chiquillas Tengo otro saludito De la gente Acá Mira Fantasía Show Dice Las cafeteras Se sienten como En su grupo Son igual de dispersas Cuando están Las de fantasía Troll Dice Juan Francisco Leiva Dice Oh Fuentes declaraciones Annalie Juan Francisco Leiva También dice Pero para ponerse Ay mentira Tengo que leer eso Lo dice Juan Francisco Leiva Dice Oye pero estoy leyendo Sin mis lentes Por eso leo mal Espéreme Tía Annalie Con los lentecitos Puestos Dice Pero para ponérselo Annalie Una buena Cuatro por cuatro Para tener Para esa mansa Carretera Dice Juan Francisco Leiva Álvaro Constanza Dice Saludos chicas Lito Figueroa Mañana trabajo Pero acá estoy cagado De la risa Me encanta Juan Pablo Matamala Dice ¿Quién está suplantando A la sushi? En la Fran Cristian Vera Dice Las amo Ídolas mis viejas Bellas Esos son los comentarios De nuestra gente Muchas gracias Jamás podría Suplantarla Jamás Así escribieron aquí Juan Pablo Tendría que plantártela Ahí sí Fran ¿Te hago una consulta? Dígame madre No, no, no No digas madre Esa parte no me gustó mucho Dígame Dime Susi ¿Tú estás Comprometida ¿Tú estás Comprometida Escazada 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 Con papeles La demanda 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 Escazada Susi Con papeles A ella No le va a costar Nada Destruir otro matrimonio Porque ella Acostumbra A eso Yo lo amo A la Fran ¿Y Vicente Valdé? Vicente Valdé Si tenía otro nombre Algo de soñador No sé cuánto Soñador Bustamante Algo así No, soñador Soñador Gutiérrez Ah, ese Soñador Gutiérrez Ya Pero ¿y ese no estaba casaco? No hace ni me ha ido Pues yo puedo jugar con la Fran Sin ningún problema Ya como que se ve En el momento del marido Yo me olvido un poquito Del marido mío Podemos hacer como un remember Como un remember O sea, ¿ustedes sabían Cómo hablábamos Y sabían a María? No Nosotros con Fran Nos mirábamos mucho Ah, ¿porque era entumbia? No No, no Trataban de encorcharse Analia No te veo No te veo No te veo No te veo Yo puedo Pero no Pero deja no ser broma Me encanta Me encanta Oye, otro detalle, porque no quiero hablar más Yo quiero hacer un saludo Y quiero felicitar a Fran Porque No, no, no Oye, Annalie ¿Por qué no le mandaría a pasar, por favor Yo voy a por internet Oye, Annalie Vamos al baño para que queden Dejemos las olas hablando Vámonos nosotras Ya, vamos ¿Qué vas, eh? Bueno, Susi Mira, compadre Cada vez que te veo me pasé un bocadita, güey Me gustáis tanto Que con las pestañas me las subo con el culo Y pienso que soy Mira, guayos Tenís los menos labios Arriba, bajártela por las nalgas Mira Mira los labios Se me dilataron Oye, lo que yo te quería Fran, lo que yo te quería decir De que se viene un proyecto O sea, no es un proyecto Se viene una sorpresa la otra semana De Susi Lamarque Con muchos transformistas Nueva generación nueva Y con trayectoria Se viene un desafío que hizo Susi Lamarque Con muchos transformistas conocidos Así que Se va a venir algo muy, muy lindo La otra semana Obvio que Se lo sería Canal Éxodo Para que lo Produciera Produciera todo esto Y va a ser muy, muy bacán Así que Va a ser una gran sorpresa Para todo el ambiente nacional Y para todas Las que siempre quieren ser bonitas Maravilloso Maravilloso Me encanta Maravilloso Maravilloso Pero si tú me invitas Yo ahí voy a estar No, pues si ya está invitada Ya pues Con usted vamos a hablar Ya, entonces De ahí somos entonces Yo te voy a hablar Por inbox Por inbox Pero ya te callan Que matas todo No hay tan Maricona Tan Sándwiches de palta Vamos a hablar por inbox Y te voy a hacer el comentario Va a ser algo muy lindo Maravilloso me parece Muchas gracias por el honor De estar junto a ti Por supuesto Y son 17 transformistas Muy conocidos Y las nuevas generaciones Que también son conocidos Hay otras que llamé Y se hicieron las no Que nos hicieron Porque Para ella es como Bonita, bonita, bonita Bonita, bonita Y nada más que bonita No decir nada más Soy el soñador Soñador Te estoy esperando En la casa Conchetumare Porque Apenas llegué Te voy a sacar la chucha Tan Pero tan brígido Juliá Que te voy a tener Que poner Pestañas más grandes Mona Conchetumare Te voy a dejar Todos los moletones Que te voy a dejar En el hocico también Juliá Mira la mona Juliá Haciéndose la linda Con los hueones ¿Qué te creís Chuche tu madre? Eso es para que Miran con el tipo De gente Que se relaciona A la Susi A mí me da un miedo Yo nunca estaba En ser delincuente A la vida Yo tengo una amistad Yo tengo una amistad Sencilla Soñador Gutiérrez Yo le voy a repetir Miren Escuchen Ay pero Ay esa hueva Un complot No No Ningún completo Mira a Susi La Marque Y la Conchetumare Qué guate creíste Estoy viendo Cómo te estás Haciendo la linda Soy el soñador Soñador Gutiérrez Te estoy esperando En la casa Conchetumare Porque Apenas irí Te voy a sacar La chucha Pero tan Brígido Julián Que te voy a tener Que poner Pestañas Más grande Mona Conchetumare Para taparte Todos los moletones Que te voy a dejar En los hijos También Julián Mira Los hueones Qué te creí Chucha Tu madre Ay Dios Me regreso La prueba Era parte De nuestros Aupiciadores Qué pasa Es que no Los nombramos Claro Parece Como Como cuando Fran Como cuando Una vez Quitaron un premio Por no nombrar A la oficiadora ¿Te acordáis? Fran Tú sabes Tú sabes A dónde tienes que ir A venir a ver A quién tienes que ir A ver Pues si ya estáis clara ¿Qué le pasó A la Susie? No La verdad La cosa Es que estoy molesta Molestísima Con ese audio De verdad La cosa Me descompuse ¿Por qué? No sé Como que sentí Que Esto fue Un trabajo Sucio Es un trabajo Que me hicieron Con una persona Que no me conoce De partida Porque Soñador Gutiérrez Que se ha pedido El Salvador Gutiérrez En Santiago No Es una Es Salvador Gutiérrez Soñador Eso Mi Soñador Gutiérrez No sabe De partida Que estoy en este momento Trabajando Yo la pensé No Esa persona Es un estafador Yo sé quién es Ya me está hueleando No 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 Se soñador Gutiérrez Y se soñador Gutiérrez En el gusto A uno Mostrarla Como que es maraca Yo sé Que soy amiga De una chicle Pero no significa nada No ¿Qué te pasa? Y eso sí Es maraca Pero No 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 Qué molesto ¿Qué quiere decir Que la Es maraca? No Es que siempre Me quedan A respirar Ya me duele Ya me molesta Ya Yo no puedo Trabajar tranquila Y acá Ya estoy No me siento Tan llamativa No me siento Ya tan Como ágil No sé ¿Te quieren bajar el programa? No No me bajan el volumen Y me da tanta lata Imagínate que a una A la lata Porque a una Porque a una Imagínate que a una La quieren enlodar Te quieren llenar de lodo Sí No Eso es feo No Es muy feo Así que al señor Que le mande su audio A la Susi Que siga mandando más Porque está muy bien No que no mande más Que no la moleste más A la Susi No es verdad Hablando bien No Por favor Con mi Susi Con mi Susi Compadre No se meta No se meta Porque yo 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 Soy de Soy de Soy de Soy de Soy de Soy de Oso delincuente Más Susi Como te gustan Mira Lo escuché Y la chora Se me mojó Al tiro Mira Mira Te lo mando Al tiro Para que te cumplí Una moto Mejor No te venga Y nada En bicicleta Toma Ándate en moto Oye Voy a leer Más comentarios Chiquita Oye Hay mucha gente Conectada Muerta de la risa Voy a ponerme Los lentes Como Mi Mi tía Mi tía Mira Aquí está Sigue comentando Oye Hay un comentario Muy bonito Acá Espérame Dice Iván Dice Yo me acuerdo Que me encontré Con Ricardo En la taberna Capri Y me dijo Que iba a ser Transformismo Por primera vez E incluso Yo le regalé Una malla negra Con estraz En el cuello Amigo Ahí fue tu primera vez O me equivoco Un fuerte abrazo Para todas Jexi Jexi Oxidi Jexi Jexi Ella era una De las integrantes Del grupo Original De la De la ¿Recuerda se llamaba? De la Jaula De las Locas De la Carolina Que era Y ella En la oportunidad Lo encontraba Un objeto Y es verdad Fíjate Yo ya estaba Incursionando En este puentillo Porque la dueña Del Quasa Me dijo quédate con la sucia, quédate ahí bien y me fue bastante bien en el Quasar Fíjate, fue vacío mi show con todos los bailarines y ahí me contrataron en una guax muy importante, Santiago y me la encontré a ella y yo tenía que hacer un show y se me dio un lado de la malla y ahí esta niña me dio, me regaló una malla hermosa maravillosa que lindo recuerdo me trajo Fíjate, no me acordaba de ser Sí, mira, también dice Hermis Molina dice, hola amiga, un besito espero que estén muy bien Salud, sí Bueno, ahí espérame, 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 déjame bajar Dame un segundo La estamos, ídolos a mis bellas locas Cristian Vera Juan Pablo Melo dice Les envío un gran abrazo a mis bestias porque insisto, nos veo a la bella, dice Juan Pablo Melo Fantasía Show Fantasía Show dice Las dos quieren que la Fran les hunda el Titanic Que me saque la prueba por la popa Oye Nelly Damateluna Mira la tía Nelly dice Hola, las amo Gracias Besitos Esa es la suegra Susy Nelly Damateluna ¿Verdad? Sí Y la papá de la Fran ¡Wow! Ay, me encanta a ella yo la amo tanto me encanta ¿Y de cuándo la conociste? ¡Años! ¿Cuántos? ¡Años! ¡Años! Mira, Iván Lloris dice Mi amiga Susy Lamar que es casada legalmente con mi amiga querida Barbarella Susy, no conectas a Dulcerio dice Bueno, esto lo sabe todo Chile ¿Puede tanto o sea esto no es noticia pues todo Chile se entero de esto con los medios de comunicación Claro Mira, Cristian Vera dice me encantan son lo máximo reina muchas gracias y amor Oye, ahí están todos los saluditos de nuestra gente muchas gracias a todos los que siguen conectados con nosotras Susy Oye, la gente se quita con el programa ¿Qué te parece si saludamos a todos los colaboradores de Canal Exo? Vamos Muy bien Salúdenlos pues No, yo lo tengo acá o señor director yo lo tengo acá Mira, vamos a saludar que siempre están presentes gracias por colaborar con todos los medios de comunicación audiovisual de la comunidad LGBT Así que está Masco y Danos Sushi un besito para ellos que siempre están presentes y también oficiadores de Canal Exo Ori Flame dice Ori Flame si quieres trabajar desde tu casa 24-7 hay que te comuniques por interno con Roberto Finosa de Ori Flame también está con nosotros frutas moncadas frutas a domicilio así que ahí también pueden ubicar a frutas moncadas ya que no pueden salir y los van a dejar a su misma casa óptica visión integral óptica visión integral mira ahí con la tía Annalisa para que no renueven los anteojos ya que a Annalisa le quebró la patita de su anteojo así que óptica visión integral yo también tengo mis lentes y Ándale Mexico Food Ándale Mexico Food los mejores tacos la mejor comida mexicana pues órale mi ¿cómo es el nombre de la comida mexicana? Ándale Mexico Food Ándale 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 México y también me está oficiando también a Canal Exod y a mi programa por supuesto Food Touch Sour el mejor artesanal de familia yo les voy a mostrar acá niñatitas que tienen distintos sabores de distintas variedades y yo tengo el mío acá este es de mango mango díganlo en su Instagram Food Touch Sour Muchas gracias a todos los colaboradores de Canal Exodo tu escape a la directiva un aplauso para todos nuestros auspiciadores de nuestro canal maravilloso nuestra casa televisiva una conmigo a ese señor que vende tacos tendrá 45 tendrá color rojo tendrá color rojo wow sí tiene tiene de todas las medidas Annali querida oye lo que está tomando las UCI es sacamos una duda es mate en chur ¿qué es lo que es? porque yo tengo saber lo que tengo que saber lo que le tengo que dar mira vos le tenés que dar leche para el mate esa leche está percán porque la tienes de que ventó la pandemia por eso está verde en chur de en chur de mate en chur de mate que loca te pega una chupetía te saca cosas por la urella oye tiene pasada fantástica esta noche que la tiene oye con la leche oye esa es la idea por chiquilla que lo pasen regio wow que loca oye oye Hitler cuéntame una cosa y tú en tu vida artística nunca hiciste show alguna cosa porque yo siempre tengo como ahí como animadora como presentadora como esas cosas y nunca tú has hecho una persona si en tu lugar no mira básicamente yo siempre he participado en concursos de belleza y bueno con mi agrupación que nosotras con la Fran pertenecemos a Fantasía Show que es una organización de ayuda social siempre estamos ayudando en eventos benéficos ya sea siempre bingo ese tipo de cosas y ahí siempre sí hacemos nuestros shows con la Fran siempre hacemos café con ser también las dos juntas y también animamos los eventos y eso es lo que me gusta más a mí la verdad el tema de la animación de las comunicaciones pero sí también nos pegamos nuestros shows nuestros bailes nuestras cosas y también pero nunca he trabajado en discoteca y ni pa pero tú tienes que asumir Catalina Sigler de que eras bien fea de que no hablabas nada y que eras pero si siempre lo he dicho un adorno ah ya ¿qué pasó? puedo hacer una pregunta claro que siempre van en la pregunta ¿quién es la que barre? ¿quién es la que barre? la Fran la Fran barre ¿quién se lo puso a quién? se aparearon ya se chuparon los cuerpos ay pero por qué mira la otra vez la otra vez nos preguntaban lo mismo no mira la Fran dijo todo no la otra vez siempre nos preguntan lo mismo no somos súper buenas a mí súper buenas a mí y siempre nos hemos respetado y eso es así ¿la Fran no te ha metido nunca al rayo de la etiqueta? no nada me encanta ser militar ¿qué fue la Fran cuando se ve que es militar? ni que ahora le daban ver que es militar se ve como como el putito corto pollo así y hace una espalda concha es lindo mira si yo no tuviera este poncho puesto de pluma sería un hueón oye Fran pero mira empieza a cumplir el sueño a la Susie bájate un poquito solo un poquito levanta la espalda cuando levantáis la espalda ahí puesta la espalda a la Susie pero enfóquenla no pero yo creo en esta red de acá ahí enfóquenla pues ahí mira mira que parece esos lomos o azul eso eso todo eres por concha de tu madre mira ay quedé abierta como la puerta al timoteo concha de tu madre guau no ay qué pato señor bueno este es solo un adelanto solo un adelanto yo te compro una pistera yo te compro una pistera en el rey de la bicicleta maravilloso Annalie cuando si Annalie maravilloso porque esta le gusta esta también es pastera es pastera si pues no dijiste que le ibas a regalar una pastera pistera 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 entendí yo perdón qué desilusión Frank qué desilusión no si yo te pasaste de moda por qué tú le vas a regalar un monopatino con un scooter yo con un scooter llego a viña yo te mando las cosas que no te me acuerdo oye oye es verdad es verdad porque en las fran se pega los piques desde Puente Alto a Providencia en bicicleta imagínate cuando voy a control de mi bracket de mi bracket oye esa bicicleta tiene asiento o no el puro fierro el puro fierro se va contenta todo el camino no oye mamita tiene asiento tiene asiento quiere probarlo quiere probarlo se va a morir cuánto rato llevamos ya mira sigue los comentarios está comentando mi hija a ver quién léalo quién es tu hija Anali léalo usted dice cuánto me faltaba que la Anali y la Susy me hagan reír las amo ella es tu hija Bárbara Constanza dice oye la Bárbara Constanza pregunta qué estamos tomando qué están tomando yo estoy tomando té también yo soy la única borrata no yo estoy tomando es agüita de tira piña colada yo estoy tomando mi rico mate bueno me encanta oye y esos helados que nos muestra el señor director qué helados está mostrando los helados la cámara los oficiadores ¿qué? ¿cuál es helados Anali en este momento en pantalla están los oficiadores mostrando ahora no ya ay no sé wow 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 oye le estoy mirando ¿cómo se llama esta parte de aquí que las fran saca hueona así como un motor oye fran fran ¿tienes una donada a ver tienes una bachita una ternerita ay dios mío oye mira Bárbara Constanza dice chicas si necesitan hacer algo a beneficio yo les puedo donar algunos premios mira fantástico oye así que te vamos a cobrar la palabra ¿cuánto abre de nuevo para que me arreglen yo pago mi arreglo pero mira hay que que se comuniquen de óptica visión integral yo también el mío quebreo un poco yo tengo que sacar el otro dice Sergio Morales dice Anali salió otro asalto y si me vienen a dejarlo pedido ah ya muy bien y si me gustó la tele la señora de más allá y la mandé a buscar con ese con ese novio o o tal que no 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 pero van a empezar todos con la frana ahora están comentando Cristian Vera dice manda monitos con puros corazones y dice está más o menos los hombros igual te chuparía los hombros Cristian que ordinaria ¿cómo te van a chupar los hombros? yo le chupo la montana colgado lo que pasa es que estoy mirando los comentarios acá también no estoy mirando los comentarios las personas me sorprende se tiene que ir conversando con su borrachera que os promete 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 dios mío a ver se quedaron bien wow oye nos quedan 32 números de la rifa tú ya estás vendiendo rifa estas cámaras oye si son 580 números nomás del 2019 estamos tratando de vender una rifa y no se ha ponido oh te lo has faltado yo del 2010 uy wow oye mira que estamos vendiendo esa rifa y cuáles son los premios ¿ah? ¿cuáles son los premios? 50 mil pesos 50 mil pesos mi amor ¿pero cómo? ah ese es el premio 50 lucas sí la rifa se llama ayúdame que yo te ayudaré esto ya mira que fantástico igual le podemos ayudar a vender números a la chiquilla un rato a mí mira no es por nada ni tirarme suelos ni nada pero siempre yo me pongo a vender números y tengo súper buena suerte la gente a mí me compra así que cuando quiera hacen un envío estábamos viendo un programa que uno que te ayuda siempre que es extranjero el de Paraguay sí el Jorge Apablaza oye un encanto él siempre me compra hartos números de rifa ¿yo estuve en Paraguay? una vez me compró como 20 números de rifa solo por saber mi edad imagínate oye entonces vas a ver la mía y me compra la rifa completa oye acá estás preguntando acá estás preguntando estás preguntando que aquí ahora le cambian los pañales juegona aquí ahora le cambian los pañales a la Susi espérate lo que pasa es que yo te voy a explicar Susi lo que pasa es que la Susi chica como ya descubriste a tu nueva pseudo hija que está aquí representada por Sean Bennett ella tiene que ir a cambiarte los pañales esta noche así que tienes que esperarla ¿cómo la vas a esperar? pero yo la ayudo a cambiar los pañales no tengo ningún problema pero yo te voy a decir algo diga el problema es que la Susi no puede hacer cajita yo tengo problema porque me tranco con facilidad no ay o sea te hace falta una buena venta para Susi yo le voy a contar algo ella cuente llamó para su casa donde su viejita y les contó que estaba totalmente enferma que no podía hacer cajita y no era que no podía hacer cajita hicimos una olla con dos kilos de arvejitas partidas y longanizas de chilla ay que rico se trancó para dos días para dos días para dos días se las comió hoy día no el otro día se las comió en la mañana las comimos no 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 tranquila en la hora de muerto se comió su platacho y después dijo quedaste bien Susi sí pero comería un poquitito más le llené el plato se lo comió me fui yo a reposar tomando un té al dormitorio cuando bajo ella estaba así con un cucharón en la olla volví tomamos once y me dice deberíamos comer un poquitito de arvejas que estaban tan ricas era las once de la noche y me dijo y nos vamos a cenar pero Susi no porque no hemos cenado hoy día se comió otro plato de arvejas partidas no está con leche con una tartaleta pero después de la de la a ver a ver a ver espérame espérame espérenme un poquito espérenme un poquito pero tomó un café con leche con tartaleta y después comió arvejitas con longaniza o sea lo que menos a las once de la noche lo que menos debería tener de estar trancada me da una caga era fulminante no nunca estuvo trancada niña yo estaba ahí y empezó no tiene no tienes no tienes un sal de fruta eno un sal de fruta eno no y no tienes un home brastol parece que me cayó mal algo no sé qué no sé qué gracias y algo que se había comido hasta el mango de la arvejita analito y pienso que habían echado a robar como estaban robando tanto pero el sector era ella que me partió la taza en dos que cayó cayó el guapo submarino estaba tapada no eso fue verdad estaba tapada no podía literalmente literalmente hay chorreras paredes chorreras la cortina del baño todo esto mis cerámicos quedaron todos con chispitas ay qué extraordinario más ay qué atro un deco mural para el baño y el perro y el perro debajo de la mesa así uy capaz que el maricón me lleve ay qué mentirón ay de verdad que comí mucho me excedí y un poquito pero de verdad que me tanqué esto es verdad me tanqué yo dije que tenía problemas tomacales y que no había podido hacer caquita caquita bueno y eso fueron cuatro días que se me pillaron comiendo todos los mocos por cámara no yo no me estaba comiendo todos los mocos está la grabación señor director lo puedo preguntar señor director señor director está rageando la señora Susana que se estaba comiendo los mocos por cámara no se quedó dormido el director tiene que estar peleando por otro canal eh señor la media cagadita que dejaste analita igual si no oye pero hay que hay que repetirle y recordarle a nuestro público que las opiniones vertidas en nuestro programa son de única y exclusiva responsabilidad de quien en este caso a nosotros no pautearon lo que teníamos que decir nos hemos pasado tan bien bueno yo me he cagado tanto de la risa les voy a meter tanto la dulce se cagó de la cerveza oye oye están preguntando acá en la están preguntando acá en los comentarios espérate que no alcanzo a ver bien tengo que ponerme mis letras oye déjate los pijos pues niña ya dice Bárbara Contanta dice falta un karaoke dice sí karaoke entrete la sucia ¿cómo cantarás? ¿qué hacen karaoke? canta no nos han escuchado yo le hago el coro ya canten y encanten a nuestro público sí porque la sucia es bilingüe pero es inglés británico no es norteamericano ah ok ya qué religión yo le voy a cantar si te lo voy a cantar tú lo estás hablando no tú me tienes que preguntarme a mí si yo quiero cantar dentro de mi mis temáticas algún tema no de tu repertorio no mi temática ¿qué temática tiene hoy día? un repertorio no ¿quién quiere cantar? puede ser un tema muy conocido que es un clásico de Nathan Cole ¿de qué? Nathan Cole ¿no lo conocí? ah sí pues yo te hago el coro Nathan Cole ya vamos chiquillos yo no quiero que ustedes se vayan impresionando porque quiero que pongamos periodo para tener la parte cultural de verdad Frank y ahora Hitler que que I'm for I'm 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 I I'm I'm mira el padre pero fabuloso de verdad yo me sentí canciones con estilo canciones con fundamento quiero acercarme a ti pero aún yo no puedo que tienes por favor Susi ¿Quieren quedar negra las dos con la Nalí? yo les voy a presentar a un amigo mío él ahora está acá con nosotros amiga yo sé que tú cantas interpreta la mejor canción que tú te sabes pero con tu voz con tu voz de niño tú sabes cuál es el tema dedícaselo con todo tu amor y cariño para Annalí y Susi en este momento canta y encanta tu pueblo concha tu madre concha tu madre pero es que tema era cualquiera pues nos estaba en la pauta oye pero si cantó la Susi cántale una canción tú a la chiquilla mostrando el lomo mostrando el lomo ya que cante que cante ponen aquí pero que que canción a ver que le puedo dedicar la de la estrella la de la estrella la de la estrella esas rancheras maravillosas que tú sabes cantar cuando yo te dije mira que me impactó tanto la disco cero que me dejaste ah no me ha dado este como potito en el agua que o la Susi ya pues un pedacito un extracto como la Susi vale más un buen amor que mil costales de oro vale más un buen amor Susi porque tú eres mi tesoro valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo vales mucho para mí con el corazón te digo olvidemos el pasado y vivamos el presente lo que importa es que te amo y me amas para siempre wow 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 oye mira hay un comentario para la Susi acá que dice mira David Molina dice buen vibrato sacó la Susi y él canta es nuestro amigo David y él canta y él sabe harto de temas vocales así que dice que sacase muy buen vibrato aunque no lo crean el canto el canto que está ahí en ¿cómo se llama? aquí está a la orilla del terminal de buses en la JBS en la JBS canta en la JBS y toca la manda no si la la Susi aunque no lo crean es cantante si canta igual si no no tiene su talento la vieja ella cuando canta yo le toco el triángulo ¿viste? mira ella canta y yo eso yo tocaba el pandero también en inglés muchos años la casa fue marquilica ustedes sabían este hueado ¿no? el bien integral ay cállate el bien integral ay oye qué bonito ay oye no vamos a comer nada que me cago una pizza voy a ir al baño ¿no? ay pero por favor se nos va a ir a la oficia ya me había tafado el baño ¿no? me había tafado el baño no mira que yo de verdad que tengo que hacer carquita no no ganar carquita voy a analí analí no te preocupes tenemos un nuevo oficiador en nuestro programa que es limpia fosas doña Juana así que que vaya nomás a la sucia al baño vamos a limpiar la fosa que cae hoy y se la limpiamos mañana fosas me gusta me gusta esa piel que tú tienes puesta muy sucia la marca me encanta no te la van a regalar no no te la van a regalar es un regalo de Vanessa Miller yo creo que tú la conoces sí obvio una boja de plumas de gallo que gallo es muy linda me encanta me encantan esos estilos me gusta los hombros me encanta eso a mí pero él tiene lindos hombros me encanta mis hombros me encantan no se vende a espaldas las fran oye un erejor maricón Julio oye me falta la pura cara verde nomás mira oye pero ya tengo una duda el director está llorando ¿qué pasó con el director? no está se fue nos dejó todas las tris y abandonada señor director usted está por ahí es la hora de su papa que hay un problema de verdad señor director usted está por ahí en esta archa acá estoy acá estoy ¿qué pasó? se va a desmayar dígame dígame ¿qué le puedo ayudar? quedándose callado oye señor director creo que usted está a punto de vista con nosotros porque nos tiene como bien puestas acá no es que yo solamente soy parte con ustedes chicas en cafetera yo no tengo nada que hablar me lo prohíbe yo se lo dije yo señora no chica y de chuzo se metió porque nadie le dijo que hablar otro año no a mí me encanta ¿por qué no puede participar con nosotras y me encanta mi director? no es el formato sino tu programa no pero no es tu programa es de la Hitler con la Benetti ¿con quién? Benetti con la Benetti y con la Hitler cásate claro Frank Benetti y Catalina Hitler Hitler yo el próximo el próximo viene voy a tener una espástica aquí atrás claro ya a mediados de esta de esta semana ya porque está acá atrás justo atrás del telón oye es que hay mucha gente que ha preguntado por internos se han colapsado los teléfonos y las y las y las redes sociales se han colapsado preguntando que cuando termina el bar como que quieren puro hundírselo oye pero cuentan una cosa ¿qué vas a hacer con ese barco? ¿tú vas a estar? no mira ese barco yo cuando años atrás yo había hecho una réplica del Titanic porque yo soy muy fan de esa película wow y yo hice hice esa réplica pero se la dejé a mi sagrada madre y mi madre la puso en la biblioteca y esa biblioteca se cayó para el terremoto del 27F y el barco se hizo mierda se partió por la mitad se hizo mierda entonces esta réplica que está atrás mide un metro ochenta y la otra media dos metros cuarenta imagínate la dimensión que tenía la otra pero no es un pasatiempo que yo estoy ocupando para pasar esta cuarentena wow ¿cuánto tiempo has devorado en hacerlo? dos meses ¿cuánto? dos meses dos meses pero trabajas ¿cuántas horas diarias? primero tengo que esperar que llegue mi trabajo yo me dedico a la peluquería candina eso se terminó en una entrevista a la me encanta wow y yo le dedico tiempo al trabajo primero en el día y si es que llegan perritos que yo se peluquero canino yo trabajo en la tarde ya entonces ya una vez de eso yo después me pongo a entrenar mira la cepa yo de ahí me pongo yo de ahí me pongo a entrenar y en la tarde le dedico de cuatro a seis horas a la maqueta o sea me acuesto siempre como a las tres cuatro de la mañana wow oye y ¿cuánto te van a a partir la proa o las copas están puros esperando que termine el barco para hundírselo cuando llegue a viño mi amor hoy yo tengo el mar abierto mentira a mí me dijeron que ustedes dos están con marrea roja no yo solamente una vez al menos me llega la roja ahora está trancada con la café después le llega la roja no 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 verde los llegan la ardeja no estaba como morado era como color era como color champán es como las medias coñac la del huevito antiguas mira como se acuerdan esas cosas puso el celular esa era las o no las verdes las mus las mus las mus con vida y 10 millas que te venía a hacer la joven vos vieja culia si vos también soy vieja cata Hitler yo no cata Hitler Frank Benetti oye Frank Benetti hay un comentario para ti acá mira David Molina nuestro amigo David Molina dice este barco este barco es como la vida de las Frank Benetti lo construyó y solo falta que se hunda oye mira Bárbara Bárbara Constanza mira pega Frank dice Frank yo necesito peluquina corte coraje oye estás preguntando por la rifa la rifa nuestra la gente Cristian Vera y la rifa dice y la rifa y la rifa para cuándo oye si por qué no dice no da la cuenta donde pueden depositar cuánto es el valor del número y el premio pueden depositar 40 mil pesos el número son 200 números porque tengo que comprar una pistera no se nos queda un poquito no se nos queda un poquito 32 nada no se la pistera la voy a cochar en 150 en Grindel las tienen como 80 y más un mote ¿qué es el Grindel? ahí es donde venden verdura exacto sí venden fruta verdura pastilla es como un mercado de todo no yo no me conozco no yo no me conozco eso cuando llevo a mi a mi sobrinito chiquitito al Tinder al Tinder al colegio y de ahí los gasto Grindel es donde venden fruta no es Tinder no es Tinder no es Tinder Grindel ah y ahí venden con Deliver Deliver oye ya hace calor no hace calor y tengo hambre venía un siguieron un picadillo en este programa no vamos a hablar sí y de esto nada 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 oye es que estamos en el eco para llevarle el picadillo y aquí hay geste ¿no? ¿hay geste o no? siempre sí pues está pasando el geste a ver dice cafetera dice cafetera ahora con sus invitadas Susi Lamarck y Annalise Fontaine la bella y la bella eso es lo que dice ah que bueno oye que moderno esto ah oye que moderno la misma que podrías poner la no sé que hay no sé no sé que hay con el sector de nuestro programa que no importa a mí oye volvemos a recordar a todos nuestros televidentes que las opiniones vertidas en nuestro programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan en ningún momento el pensamiento de cafeteras ni de canales por favor ya yo le voy a contar a todos los televidentes que a nosotros nos paussearon todo lo que teníamos que decir jajaja ay que huevo jajaja no no ustedes vienen conversando los canales que teníamos que hablar de los transformistas que teníamos que hablar de los animadores yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta y aquí y aquí no hay nada pausseado y aquí no hay nada pausseado hay que preguntarle a la señora a la Lipote a la Lipote ¿qué le parecen las declaraciones de una compañera transformista hoy día en un programa de la competencia acosado para hacer bienestar le voy a responder que yo estoy acostumbrada a mediar con perros galgos no con chichas del mercado ay Dios me encanta se armó se armó la política wow ¿y qué se dice lo que dijeron? no sé qué dijeron yo tampoco no se habló se habló para mostrar una foto mía y dijeron que yo estaba como estaba no sé cómo estaré de mano y yo no creo tan mal estoy mal no sé yo no me ve bien tú me ves mal tú me ves mal la carita así que era oportunista era oportunista era no sé qué cosa más y por eso estaba como no estaba no sé cómo estaré yo creo que estoy bien y no tengo que dar explicación a nadie porque no yo no peleo con chichas chicas yo peleo con perros grandes ¿quién era? ¿quién era? ¿crees que le voy a dar fama yo a una pobre chichita de Belajustana? ¿pero quién era? ¿quién era? y la Fran le hace así pero no eres tú no es que me encanta me encanta me encanta me encantan estas polémicas decía la catiuca oye ya bueno ¿qué? es que la Fran le encanta no la Chile la Chile ah no creo que la Fran también es por polémica aquí está un poco fea últimamente la Fran se me dio con todo Chile yo creo que la Fran porque ya estaba con el bujón atravesado y no podía porque no se ha ganado conmigo el problema tienen que haber dos o más oye como dijo mira recordemos las frases recordemos una frase icónica de la amiga Angie Grace cuando dice si tú tienes un problema conmigo es tu problema es tu problema no es el mío totalmente cierto y ella parece que es el problema porque ella de todas las personas que le preguntó ninguna yo hablo bien así que el problema no es lo demás es ella toma oye porque se ponen a pelear con otra gente no hacen las chingillas oye no te hagas no te hagas no te hagas la de buenos sentimientos tira esta manita como es que te conozco tu pasado y tu lengua ay lo has dicho con el dedito imperfecto pasado está bien cercano el dedito me suben los bichos no se me alcanzan a ver mis bichos tan grandes y hoy día yo me saqué los pechos se sacó los pechos y hoy día me puse estos tremendos pechos en honor a a Annalie Fontaine con los tremendos pechos y encima los luzcos y hay gente ahí o no porque yo le iba a mostrar los pechos a ustedes hay gente con estato a mí por favor dejé mucho en la humedad los pechos y se me llenaron de pelo hoy día fui depilada por Susi Lamarque entera oye sí toda la tarde la básica se me cayó en el hoyo oye que terrible este maricón imagínate dos meses sin asfaltarse ese culo era una alfombra era una alfombra así el pasto y yo la me la pasaba y me la pasaba y me la pasaba y me la pasaba el espalda nacional era una alfombra así una bolsa pero yo tengo problemas de ovario ah por eso eres peluda por eso eres peluda se entiende pero queda pero muy bonita miren chicas A la fran le pasa lo mismo Miren chica, le voy a mostrar yo cómo quiere No No Nos van a votar Nos van a votar la transmisión A ver Mira Mira cómo están los dos directores así No Oye compadre, yo quiero ver A ver Mi marido es el ciclista Ah, no, pero después está el director No, mi marido es el ciclista Y yo de ver el director Ah, entonces cambia de canal No, no es la hueva Te gusta Tiene que tener problema Pero si hay tantos canales La televisión Te gusta Habla Ay, pero bueno Yo no puedo terminar ¿A qué no terminó esta hueá? No, hoy tenemos que estar 27 horas acá 27 horas de ambas Oye, espérame No, no, no Ya vamos a ir terminando Mira, solamente Mira, tengo una pregunta Y nos vamos a descansar Mira, hay una pregunta De Sergio Morales Para ustedes dos Susi y Annalie Dice Pregunta para las Susi y Annalie Si tuviera la oportunidad De resucitar A dos transformistas Y cambiarlas Por dos que están vivas ¿A quién elegirían? Partimos con las Susi Es que sabes tú Que las transformistas Que han salido Que yo conozco Que han sido muy Llegadas a mí Son varias Podría decir Una o dos Por ejemplo Yo feliz Que estuviera mi Escrastero Todas las que han salido Por todo menos En respeto Pero Pero tienes que elegir Solo a dos Y cambiarlas por dos Eligiría Eligiría A la Cori Lacardi Y eligiría A la Cachuca Por los dos Ya Y dice la pregunta ¿Por quién las cambiaría? Porque se murieran Cambiarlas Que resucitara dos Y sacara dos O sea Que matara dos Ay Pero ¿Cómo? Pero es que Todas me caen bien No 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 Sacaría la jita Y sacaría la sal Toma Ahí quedaste Fran bien negra Mira Se está desmayando Se desmayó Pero es un supuesto Fran ¿Sabe que yo lo hago? Analy Te mando a mí Ok Bueno Vamos a Pregunta Respuesta aceptada Susi Analy Para ti La misma pregunta Tania Scarlett Y Connie Que volviera Ya ¿Por quién Las cambiaría? Eh Eh Por las que no sé Por las que se dedican A denotar a las demás Y no son apóstoles ¿Uno sería esta ajena? ¿Podría dar nombres? Yo di nombre Yo di nombre Yo di nombre Tú si la marques No No Yo lo saco 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 El dios Así que no podría Pedir O desearle a alguien Que se muriera Yo las bajaría Mejor que no fueran Pero no que se muriera Porque no La Analy Campbell Y la Mía de Isabel Ok ¿Me caen mal? La 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 Una La De las Que nombró Fue la Que Le Palabrió A la Naly Si Si Yo La 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 Van Arrascar Dios Santo Ya Muy bien ¿Qué Hace Ya Me Me No 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 el tema no es ese fíjate que a mí la Campbell independientemente yo sé que hay mala onda con varias cosas para mí, bueno yo me lo comí con anterior problema pero ¿por qué? ¿por qué es esa onda estar peleando? no, 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 yo no estoy peleando yo se lo vuelvo a decir, para que exista una pelea tiene que haber dos que yo y yo debemos ir a buscar a la Campbell y empezar a almorzar y conversar y ser buenas amigas te digo yo a quién puede venir para que tome otra y yo te doy una respuesta coherente, casi intensiva ¿cómo? ya chicas, estamos dando término al programa ya son las una y media de la mañana maravilloso oye, estamos muy tarde ¿va a responder? ¿va a responder? no, el justo hacerse el juez el director también, eso hace el del culo angosto te digo, al tiro no mi amor, no mi amor, para nada no, amor solamente de Juan Francisco Valdés ay, soy de tanto mujer ¿qué tal si también la del culo angosto? el enseñador Gutiérrez para que te haces el del angosto para que te haces el del angosto si también tenés varios ya, entonces vamos Catito sigamos a ver señor director silenciada en estos momentos y que ten cuidado con lo que vas a decir si hablamos por varios yo me he casado una sola niña yo también ay, Dios mío ya, oye las opiniones vertidas en este programa son exclusivas responsabilidades que no las visten por supuesto y no representan la opinión del canal que quede clarísimo esto clarito como el agua muy bien yo me hago cargo de mis dichos le digo al tiro yo soy muy responsable si yo el que quiere es el este que le puede yo no voy a estar lanzando la piedra y escondiendo la mano yo puedo opinar lo que yo quiero yo vivo en democracia y vivo en un país libre y vivo en un estoy en un canal democrático donde a mí se me deja hablar de lo que yo quiera porque yo me hago responsable de lo mío igual que tú igual que tú igual que tú muy bien me encanta muy bien muy bien sí por eso lo único que recalcamos nosotros es que la opinión de cada una de nosotros es nuestra responsabilidad nosotros tenemos que y en el programa todos tienen el derecho de decir lo que piensan obviamente no representa el pensamiento de Canalexo pero acá aquí no se va a censurar a nadie todos tienen el derecho a opinar y decir lo que piensan y si yo quiero decir que en Guajeris una maraca aunque te ponga ahí el entero una maraca intelectual igual así que da lo mismo aunque te ponga ahí esa pestaña le estoy tratando de ser una artista transformista reconocidísima también hay que decir que tú esto gracias que tú también eso ya vamos oye muchas gracias disculpen nos vamos a tener que retirar porque nosotros no podemos escuchar ni que hablen mal de la cheta no 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 oye 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 maestra oye se parecía una maestra maestra oye no hay ni un respeto con el director del canal ni un respeto con el canal con respeto con nada oye chiquilla ya ahora sí hablando en serio muchas gracias muchas gracias Annalie muchas gracias Susy por aceptar la invitación de nosotras de verdad lo hemos pasado yo me he reído pero como nunca muchísimas gracias se pasaron Annalie hablamos por interno las dos para lo que tenemos pendiente para la próxima semana y Susy querida te mando un beso enorme me encanta tu trabajo eres única y es inigualable aquí mi amiga Fran trató de imitarte con el mayor de los respetos tratamos de hacer algo más menos parecido a lo que ustedes hacen de verdad con mucho respeto con mucho cariño y muchísimas gracias por haber sido parte de esta noche de cafetera oye Cata ¿cómo se ríe la la Annalie? es que lo ensayé lo ensayé pero es que no sé si me va a salir si jugó espérame deja tomarme un poquito después la Fran tiene que hacer algo de la sucia ay ya he estado toda la noche we ah wow espérame espérame prácticamente casi nos reímos casi igual porque yo igual tengo la risa así como exacerbada así casi la voz no más espérame ¿cómo era? hoy se mordió algo así algo así bueno queridos amigos les habla la Fran quiero darles las gracias por supuesto a la plataforma de YouTube y en Facebook de Canal XO por facilitar su plataforma para poder llegar a ustedes con el programa Café Tierra un anexo del Café de la Fran agradecerles a estas dos grandes personajes de nuestro ambiente como son Ana Lee Fontaine y Susi Lamarckett dos grandes referentes del transformismo del Café Concert y por supuesto de la revista como son ellas dos ambas dos si se juntan formarían lo que es hoy el transformismo y gracias a los años de esta trayectoria como muchas de ellas nosotros podemos estar llegando a ustedes con este bello arte porque ellas fueron quienes cementaron y pusieron la plataforma para que nosotros las vuestras chicas pudiéramos llegar a ustedes mostrando esta paleta de colores como es el transformismo Ana Lee Fontaine y Susi Lamarckett muchas gracias por estar junto a nosotros y darnos el honor de poder compartir sus vías y sus trayectorias y sus momentos graciosos que esta noche nos hicieron reír junto al programa Cafeteras muchas gracias oye ahora que las ay pero se fueron inmediatamente mi amor yo pensé que se iban a despedir palabras al sur un guau un guau oye chiquillos muchas gracias esto fue Cafeteras segundo capítulo lo pasamos realmente a morir así que sorpresas mi nombre Francisco Apenet quiero agradecer a Catalina Ziegler por supuesto su compañía en programa Cafeteras ustedes saben es un anexo del café de la fran gracias a a nuestros productores y director del canal EXO quienes nos facilitan su pantalla su plataforma así que síganlos en sus redes sociales sigan la programación de canal EXO que se viene cargadísima esta semana así que muchas gracias que tengan un excelente fin de semana y me despido mi nombre es Francisca Apenet y esto fue el programa Cafeteras chao chao besos chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias!